Bueno, vamos a empezar esta sesión. Es un proyecto que nace en el laboratorio aquí en Media Lab Lab que se llama Participa Lab. Y básicamente, bueno, pues parte de una hipótesis que es la siguiente. ¿Podemos construir a partir de todas las miles de ideas, de propuestas que hay en un cónsul como DecideMadrid? ¿Podemos hacer que toda esta gente que piensa en cosas parecidas se encuentre y genere comunidades para proponer propuestas de más calidad y con un grupo de gente detrás para también poder hacer campaña? Entonces, a partir de esta idea se ha desarrollado un proyecto que ya lleva casi más de un año de recorrido donde hemos intentado pilotar estas comunidades propositivas y aprender por el camino. Es un experimento en sí, pero a la vez es un piloto. Entonces, bueno, os voy a dejar con Saya Saboliere y Rebeca Diez de Commons, que se acaban de constituir como organización y estamos muy contentos de que lo hayan podido hacer trabajando con Participa Lab. Así que os doy la palabra. Hola, hola. Sí, buenos días. Muchas gracias, Tiago. Más cerca. Muchas gracias, Tiago. Muchas gracias por haber elegido esta sesión porque sé que hay mucha programación en paralelo y espero que os va a interesar mucho. Así que lo que vamos a hablar es de construir comunidades colaborativas y el reto de transformar la participación individual en colectiva estratégica en DECIDE Madrid. Así que el proyecto en el cual trabajamos con Participa Lab de Media Lab, Comunicidad Propositivas, ¿me veis los del fondo? No, veis la pantalla. Lo que busca es, en realidad, transformar la energía ciudadana actualmente existente en DECIDE Madrid. Y os cuento, casi dos millones de visitas solo en 2018. Casi más de 300.000 usuarios registrados, más de 20.000 propuestas. Es decir, toda esa energía social en comunidades propositivas, colaborativas, transformadoras, estratégicas y que genere inteligencia colectiva. Así que lo que os vamos a contar en la sesión de hoy es un poco cómo hemos procedido. Primero, cómo hemos mapeado y qué metodologías hemos usado para detectar comunidades incipientes y potenciales dentro de esas comunidades de DECIDE Madrid. Y después, un poco, las estrategias híbridas que hemos implementado para hacer surgir esa energía de esa participación que está actualmente individualizada y fragmentada. ¿Quiénes somos? Nos falta un compañero que no pudo acudir. Somos sociólogas, antropólogas, psicólogos formados en investigación digital. Investigamos nuevas metodologías como el crowd, el big data, los que llaman las metodologías digitales y herramientas tecnológicas y herramientas tecnológicas para generar cambio social. Diseñamos estrategias, pero sobre todo, acompañamos procesos de cambio digitales y híbridos, que es nuestra un poco fuerza. Nos llamamos Comans. Como explicó Iago, creo que hay varias personas que no sois de Madrid y me voy a detener. Surge el proyecto de propuestas propositivas en Media Lab, porque dentro de DECIDE Madrid, que es la plataforma de participación ciudadana, el mecanismo más potente de democracia directa, que son las propuestas ciudadanas, no funciona lo bien que debería de funcionar. Es decir, si pondríamos en un eje de menos poder a más poder ciudadano todos los mecanismos de DECIDE Madrid, veríamos que hay debates, consultas, presupuestos participativos, leyes de crowd y propuestas ciudadanas. Propuestas ciudadanas es, por un lado, el mecanismo que es bottom up, es decir, que permite realmente al ciudadano decidir y es el mecanismo, además, donde más usuarios están participando. Y, además, es el mecanismo, como he dicho, de democracia directa, en el cual realmente un ciudadano o un grupo de ciudadano puede hacer una propuesta y si esa propuesta gana un por ciento de apoyo, va a una votación como un referéndum y se vuelve vinculante. Eso muy pocas ciudades lo tienen y es una herramienta muy, bueno, de mucho poder ciudadano y muy transformadora. Para que tengáis, cuando digo que es la herramienta más participada, entre comillas, de DECIDE Madrid, ¿qué quiero decir? Es que si veis esa burbuja, esa comparativa, hay 843 proponentes de presupuestos participativos, que es el mecanismo por el cual más está conocido y mejor, tal vez uno de los que mejor funciona, en comparación con los más de 11.000 proponentes de propuestas ciudadanas. Es un mecanismo un poco poco comprendido, porque las propuestas tienen más características de presupuestos participativos. En general, las propuestas ciudadanas, a pesar de ser propuestas que quisieran llevar a hacer políticas públicas y a hacer referéndum, en ese apartado muchos usuarios ponen presupuestas muy locales, como multas o como mantenimiento de parques. Y hay también bastantes quejas. Si veis en el elemento de la izquierda, es interesante porque decimos que es un mecanismo todavía poco comprendido, porque en realidad no se sobreponen. Muchos usuarios de propuestas ciudadanas al final no usan los presupuestos participativos porque no hay mucho solapamiento. No sé si entienden bien el diseño. Y las propuestas ciudadanas han sido implantadas pocas veces. Hubo dos propuestas desde la creación del mecanismo, 100% sostenibles y el billete único, en parte porque surgieron al inicio de la plataforma y ganaron muchos apoyos, y por otra parte porque, bueno, una de ellas tenía como un cuerpo, era hecho por un cuerpo de organizaciones con mucha fuerza social, ¿no? Así que el reto que teníamos como propuesta ciudadana estaba muy grande. Por un lado, mucha energía, muchos usuarios, muchas ganas, pero mucha fragmentación, porque 73%, casi 3 de 4 tienen menos de 100 apoyos, 1% tienen menos de 1.000 apoyos y en realidad faltan 27.000 apoyos para llegar al referéndum. Así que nuestro proyecto partió de esta hipótesis, ¿no? Existe mucho interés ciudadano porque hay muchas propuestas, no obstante, desgraciadamente, esta participación está individual, desinformada y fragmentada, lo que dificulta el funcionamiento del mecanismo. Así que nuestra hipótesis fue, ¿existen comunidades detrás de todos esos usuarios y serían posibles con algo fomentar esa energía, que se cuajen esas comunidades y fomentar comunidades colectivas, colaborativas y estratégicas? Y partimos de esa hipótesis, que en realidad la fragmentación estaba en parte debido a las limitaciones tecnológicas que todavía encuentra la plataforma y la hipótesis propositiva que teníamos es, que participantes con interés comunes y con marcos cognitivos parecidos podrían realizar propuestas juntas, por un lado, más sólidas, dos, que generen los apoyos suficientes para que lleguen a votación, y tres, volverse una comunidad activa para realizar cualquier tipo de cambio. Así que eso fue nuestra premisa y, para no desvelar al final, pero sí ha funcionado. Así que, ¿cómo hacemos para...? ¿Cómo hicimos? La traducción, el traducción es bueno. Vale, así que, ¿qué metodologías usamos? Por un lado, usamos metodologías híbridas, por un lado, metodologías digitales, que vamos a ahondar un poquito más tarde, que son social network analysis, que permite ver dinámicas de comunidades, por otro, análisis de datos, que es capturar datos y hacerles hablar para generar hipótesis, pero también lo que hacemos es usar metodologías de ciencias sociales y participativas para hacer una triangulación y hacer hablar más. Y después, ¿qué hicimos? Estrategias de un va y ven online-offline, eso lo explicaré mejor, pero para lograr cuajar esas comunidades, que no solo son online y híbridas, lo que nos dimos cuenta es que eran importantes algunos momentos fundacionales y para que se genere el capital social suficiente para que a nivel online logren ser creativas. Hoy están en marcha dos comunidades, os vamos a contar su historia, Derecho a jugar por un lado, Madrid más verde, eso. Así que voy a empezar por explicaros cómo hemos mapeado las comunidades potenciales en Decide Madrid. Vamos a intentar sobrevolar las metodologías y las herramientas para vuestro interés. Así que primero, lo que empezamos a pensar es dónde están las comunidades de Decide Madrid, las online, las que ya se tienen, las visibles. Pues hay primero en la plataforma y dos en las redes sociales, eso son proporcionalmente las proporciones. En Decide Madrid hay participantes que proponen, hay otros que votan, hay otros que comentan y empezamos también a reflexionar sobre el tipo de participantes de la plataforma. Y en redes sociales, obviamente hay en Facebook los fans y en Twitter hemos también rastrado no solamente los que siguen la plataforma, pero también los que hablan de la plataforma, que a veces son diferentes. Eso no os voy a contar en detalle, pero son las herramientas que hemos usado para capturar los datos. Proyectos como los nuestros parten de los datos que son accesibles, como sabéis, Google, la SNA y muchas otras entidades tienen acceso a mucho más datos, como Cambridge Analytics, que les permite hacer estrategias muchísimo más afinadas. Nosotros partimos de los datos que son accesibles con herramientas para capturar y un poco la forma en la cual trabajamos es capturar esos datos, hacerles hablar y después construir las hipótesis, que se llama Ground Theory, que no es partir de un presupuesto. Y os voy a pasar con... Hola. Hola. Como estamos hablando todo el rato de comunidades, queríamos contaros un poco la diferencia entre clústeres o comunidades potenciales, que es lo que analizamos normalmente en el entorno digital, y luego las comunidades digitales más consolidadas, que son a las que queremos llegar en algún momento, de las que hemos llegado, como he dicho Saya. Los clústeres suelen ser estructuras formadas dentro de una red, o sea, personas interactuando más entre ellas que con el resto de las personas que están en la red. O sea, son como subredes dentro de una red, y eso lo que nos permite es identificar personas que ya tienen tendencia a juntarse entre ellas y que podrían ser en el futuro comunidades digitales, que son pues personas que comparten conocimientos, sentimientos, acciones, para alcanzar objetivos concretos, como puede ser la comunidad de Wikipedia, por ejemplo. Vale, entonces, basándonos en los datos de la API de CIDE Madrid, lo primero que analizamos fue las redes potenciales que ya estaban en torno a las propuestas ciudadanas, las 18.000 que analizamos en ese momento hace casi un año, y bueno, lo que analizamos fue las personas que estaban comentando esas propuestas, y lo que vimos, o sea, fue muy interesante porque nosotros de alguna forma teníamos la hipótesis de que las comunidades iban a formar en torno a temáticas, pues urbanismo, infancia, movilidad, y sin embargo vimos que había un componente muy importante que teníamos que tener en cuenta a la hora de formar nuestras comunidades, que son los marcos con los que la gente piensa en democracia, ¿no? Y vimos que había, pues eso, que las comunidades más importantes, la primera era política simbólica, o sea, eran personas hablando sobre la percepción que tenían de la política de la ciudad, pero en un sentido muy amplio, o sea, no eran temáticas concretas. La segunda comunidad sí que era temática en torno a los perros, y la tercera y la cuarta eran también de marcos cognitivos. O sea, la tercera tenían un enfoque propositivo, o sea, querían hacer mejoras en la ciudad, pero en todos los sentidos de infraestructura, pues cultura, todo un propositivo, y sin embargo la cuarta era prohibitivo, sanciones, prohibir acceso a determinadas zonas, a determinadas personas. Entonces lo que esto nos enseña, de alguna forma, a la hora de elaborar nuestros criterios de selección de comunidades es que no simplemente teníamos que fijarnos en los temas, sino también en cómo las personas están pensando sobre esos temas y cómo están proponiendo soluciones. Hicimos lo mismo con los presupuestos participativos, simplemente por comparar, y vimos que, bueno, que esta red era bastante más estructurada, o sea, había menos usuarios, menos participantes, pero las personas que participaban lo hacían de forma más estratégica, se organizaban por distritos, bueno, estaban como súper diferenciados y también por temáticas. Y bueno, fue interesante ver eso, como este, o sea, la red también muestra como este mecanismo está bastante más consolidado que el anterior, que es un poco más caótico. Y, por último, analizamos redes sociales, como ha dicho Saya, y en, bueno, analizamos por un lado la red de retweets de Twitter, las comunidades se formaban en torno a personas retuiteando a otras personas hablando en torno a CIDEMadrid, o mencionaban de CIDEMadrid, o compartían una URL, o mencionaban, pues las palabras de CIDEMadrid, entre comillas. Y también analizamos las interacciones que se estaban dando en la página de Facebook de CIDEMadrid. Y una de las conclusiones que sacamos de este análisis, sobre todo con Twitter, es que el mayor interés estaba en la política de proximidad, o sea, no había intereses hacia grandes temáticas de cambio de la ciudad, de política simbólica, sino que la gente lo que quiere es que ver, pues, cambios en su entorno, en sus trabajos, en sus hogares, bueno, en sus calles. Entonces, eso también fue uno de los criterios que tomamos a la hora de seleccionar las comunidades que queríamos consolidar o con las que íbamos a trabajar en nuestro piloto. Así que después lo que intentamos ver es los intereses. Eso fue como un análisis más de los participantes de las plataformas. Y después lo que hicimos es más bien cuestionar a las propuestas y sobre qué temas hablaban. Así que ahí usamos métodos cualitativas y cuantitativas, como poner todas las propuestas en tag cloud, de títulos, estamos viendo que los intereses son muy claros, calles, parques, metros, transportes, o también las etiquetas, que son las mismas codificaciones que la gente hace de sus propuestas, y ahí sale movilidad, medio ambiente, urbanismos y sostenibilidad. Y después hicimos como un trabajo más minucioso de análisis de las 20.000 propuestas para ver realmente cuáles eran los temas que más salían. Y hemos definiamos y discerniamos los intereses de la gente que propone, es decir, el número de gente que ha hecho propuestas sobre el tema y cuántos ha generado de interés, es decir, cuántos apoyos han generado esas propuestas. Así que parques está muy arriba con muchas propuestas y con muchos apoyos. Metro tiene menos propuestas, pero más apoyo aún, y eso nos permitía un poco tomar la temperatura de los intereses de la comunidad, tanto votante como proponente de Decide Madrid. Ahora, os invito, porque vamos a usar esas metodologías, a un taller que va a dar justo nuestro querido Pablo Aragón y Juan de Dios, que en realidad han usado como metodologías, vamos a decir, como de inteligencia artificial que se llama Natural Language Processing, que en realidad hace un trabajo mucho más potente de análisis, la cercanía semántica entre todas las propuestas y lo que hace es clusterizar en forma natural todas las propuestas que están en un campo semático cercano. Por lo tanto, con esos mismos gráficos se puede ver, como ya es muy claro, de los que les gusta que están, por ejemplo, buscando espacios públicos para perros o baños en los metros, etc. Y os invito, porque no lo voy a detallar, a su charla que está hoy en ese mismo espacio a las tres y media. Y allí ya teníamos un poco del funcionamiento en redes y después los intereses a través de las propuestas y después lo que hicimos es pasar un filtro de cuáles podrían ser las potencialidades comunidades que, como, perdón, que quedan o que faltan, vale, vale, de acuerdo, a que llevamos, vale. ¿Cuál podrían ser las, de todos esos intereses y de todos esos participantes, cuál podríamos hacer emerger como comunidades colaborativas? Y ahí usamos una serie de criterios, los intrínsecos a la comunidad y los más estratégicos de cara al mecanismo de decir de Madrid, os explico. Los intrínsecos a la comunidad es que sean propositivos, es decir, una comunidad de queja a lo mejor no va a ser una comunidad que va a generar mucha colaboración, es decir, porque el marco es más de queja, ¿no? Y que genere pasión. Si dices el tema, de repente la gente emociona y la emoción también permite juntar esas energías sociales, que sean marcos compatibles, porque, por ejemplo, pueden ser interés comunes, pero realmente la forma de aproximar la cosa es muy diferente o mismo la solución. Y que también haya una comunidad de interés muy amplia. Por ejemplo, hay muchas propuestas de huertas, pero a lo mejor no hay 250.000, bueno, sería de ver, pero para que haya 27.000 apoyos hay que al menos tener más 10%, es decir, 250.000 personas interesadas en el tema, si uno conoce las conversiones digitales, ¿no? No, no me he explicado bien. Tal vez en Huertos sí haya, no lo sé. Eso sí, no... Y por estrategias del proyecto, pues que sean competencias del ayuntamiento, porque por qué hacer una votación si al final no se puede volver política, que sea factible y realizable en términos políticos, vamos a decir, y concretos, que no sea una política ya implementada, porque la energía es también de la comunidad en lograr un cambio, no es generar ruido sobre algo que se está haciendo, y que sea una propuesta de escala ciudad. Así que Metro, lo que vimos, por ejemplo, que era una comunidad muy alta, pues no podía pasar y ser una comunidad porque no era competencia del ayuntamiento. Bici, pues los marcos no son compatibles porque la comunidad está muy dividida entre carril bici y no carril bici, por un lado, y por otro lado es una comunidad que usa mucho los presupuestos participativos y que han descartado. Las cacas de perros, que es una temática muy recurrente en Decide Madrid, pues no es un marco muy propositivo y no pensamos que, bueno, podría haber una comunidad de potencial de interés, pero la comunicación sobre el tema sería de estar pensando. Y así que, haciendo todos esos filtros y pasando desde los que más propuestas, más apoyo, lo que surgieron es el de infancia y verde. Infancia, con más de 300 propuestas que juntaron juntas, más de 30.000 votos, que eran todas propuestas acerca de mejoras de espacios públicos para infancia, y por otro lado, Madrid más verde, más de 1.000 propuestas ciudadanas juntando entre ellas 80.000 apoyos, es decir, juntas tienen los apoyos suficientes para llegar al referéndum. Así que, ¿cómo hemos generado la comunidad colaborativa una vez hecho eso? Pues es el famoso… ¿Estáis viendo los colores? No, mucho, ¿eh? Se está difumiendo. Pues la parte de arriba, que es un azul muy claro, es el online y la parte de abajo es el offline. Para generar comunidades online, pero híbridas, lo que hemos hecho es un vaivén entre, en la mayoría del tiempo, trabajos online, dinámicas online, etcétera, y con algunos momentos claves offline de fundacionales y de generación de, bueno, fundacionales. Así que os he contado arriba el mapeo que hicimos y después lo que hicimos es un taller fundacional. Lo voy a explicar mejor, pero es juntar a todos los proponentes de las propuestas de CIDE Madrid, y en el caso de Derecho a Jugar, también gente interesada por la temática, a un taller para pensar una propuesta. Después hubo trabajo online de mucha gente para pulir esa propuesta con momentos de trabajo de un grupo motor, no me detengo porque va a haber más detalle después. Después, aportaciones de expertos, finalmente la publicación en CIDE Madrid, que es un hito, y ahora estamos en el momento de la campaña online y presencial. Eso es el real snapshot, no lo voy a detener, pero es para que veáis el diálogo online offline, tenemos un documento, si a alguien les interesa, encantado de compartirlo. Así que el encuentro fundacional es muy importante y pensamos que es muy importante. En Derecho a Jugar, 65 personas, en Madrid más verde, 45 personas. Ha sido muy importante para generar capital social, para generar confianza entre todas esas personas. Ha sido muy importante a nivel de la motivación, es decir, hacer ilusionar que eso es posible y que el cambio es posible. Ha sido fundamental para que la gente empiece a escalar en un pensamiento ciudad, porque en general la gente viene con sus necesidades variales, su propuesta de cambio de parque, y el encuentro físico ha permitido realmente hacer un cambio de escala e ir a escala ciudad. Y finalmente ha sido esencial para aclarar las reglas de juegos, porque hay mucha gente que propone en DECI de Madrid que no entiende bien la diferencia con presupuestos participativos y para mostrar que se puede llegar a referéndum vinculante, una votación vinculante, y se podría realmente, más allá de un cambio de un parque, cambiar normativas, presupuestos y políticas acerca de un tema, que eso es extremadamente motivante. ¿Lo ponemos? ¿Hay poco tiempo? No, no, no hay poco tiempo. Os quería mostrar un video de la energía. ¿Sí? ¿Hay tiempo? Me dicen que no hay mucho tiempo. ¿Hay tiempo? Pero tú me has dicho que llevamos 40 años. No, no, que quedamos 35 minutos para ir. ¿A qué dan? No sabía si íbamos, eso era mi pregunta de... Solo es un momento de diversión para que sentéis la energía que se respira. Pues voy a seguir contando si puedes. No, creo que no está funcionando. Sí, hay que volver a la presentación y cómo es. Bueno, sigo contando. Así que lo que os íbamos a mostrar es un vídeo que se filmó ese día del taller fundacional y es para que respiráis un poco la energía que… Sí. Dos y tres. Dale, ya va. ¡Tenemos derecho a jugar fuera de nuestro techo! ¡Tenemos derecho a jugar fuera de nuestro techo! ¡Tenemos derecho a jugar fuera de nuestro techo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el taller fundacional o en el encuentro lo que se hizo es generar un grupo motor, un grupo motor de coordinación, un grupo motor más extendido. Lo que ha sido muy esencial, y eso lo digo porque si hay gente que se da afuera que tiene ideas, ha sido la organización orgánica ya existente en España por grupo de WhatsApp. Es decir, la gente en España, como en Brasil se ha hablado bastante, está organizado muy en grupos de WhatsApp, por ejemplo en Francia no es el caso, y ha sido muy importante que ya tengan un fácil espacio de comunicación interna y no pedirles una migración a un espacio tecnológico no muy orgánico de su comunicación. Así que ha sido clave para ese grupo motor, lo que ha hecho es después del encuentro ponerse a trabajar en la propuesta a partir de lo que había salido del taller, a través de herramientas como el drive, etc. Y hacer tareas como revisar, contactar, buscar experiencias internacionales, contactar expertos, gestionar redes sociales, etc. Para que surja un buen grupo motor es importante que haya un buen canal de comunicación que sea orgánico, que haya un gestor, un dinamizador de la comunidad con bajo perfil, pero que esté ahí y trasladar progresivamente ese liderazgo a alguien de la comunidad y dejar reglas de juego claros, de comunicación, etc. Eso no son datos específicamente de nuestro proyecto, pero si lo haríamos serían un poco así. En realidad, de la comunidad, ahora que está en el grupo de ASAP, son aproximadamente 100 personas, pues los que curan serían más de 4, vamos a decir, los que curan, curan son unos 10, vamos a decirlo. Eso es una gráfica que existe fuera de nuestro proyecto que muestra que en general en comunidades colaborativas, el 90% produce 1% y el 1% produce el 90%. Es decir, hay diferentes niveles de dedicación al, ¿cómo se dice? Al construir la propuesta. Voy a pasar. Eso es muy bonito, lo que quería, es una de las personas de la comunidad que ella misma ha retratado como ha visto el proceso. Desde el evento, hasta la creación del grupo motor, hasta el trabajo online, hasta la contactación de los expertos, hasta la publicación y hasta intentar subir los votos. ¿No está muy claro? Formular una buena propuesta es sin duda muy importante para consolidar la comunidad, para transcender la perspectiva local y un poco las agendas personales. Es muy clave en qué momento inciden los expertos y lo que hemos definido es que es mucho mejor que intervienen al final, porque si no el poder del experto de imponer su agenda, porque tiene muy pensada, es muy alto. Y en derecho a jugar, por ejemplo, en las primeras reuniones había muchas ganas de hablar de la participación infantil cuando la gente piensa en parques más limpios y era como un choque de agenda muy grande. Expandir la comunidad, campañas y estrategias digitales para juntar apoyos. Había un vídeo, pero sí, no sé si va a cargar. ¿Cómo hay forma de hacerlo cargar? Lo hago cargar después y una vez que esté cargado. Así que, sí, exacto, sí. Eva quiere jugar, pero está muy sucio. Sí, así que lo que os quería mostrar también para que podáis poner un poco más de vida a lo que os estoy contando, es lo que ha hecho la misma comunidad en forma voluntaria para difundir la propuesta. Es decir, la comunidad de derecho a jugar lo que ha hecho es reunirse y finalmente ha publicado y ha hecho una propuesta como bastante ambiciosa donde expertos internacionales, etcétera, han colaborado y eso es el resumen hecho por la misma comunidad de la propuesta. Eva quiere jugar, pero está muy sucio. Víctor quiere jugar, pero los columpios son para pequeños o muy aburridos. Marta quiere jugar fuera, pero el tiempo no acompaña. Pablo quiere ir a la escuela con sus amigos, pero el camino no es seguro. Ana y Juan quieren llevar a su hija al teatro infantil, pero tienen que desplazarse al centro. En su barrio no hay oferta. Las familias de Eva, Víctor, Marta, Pablo se reúnen junto a otras 60 personas, familias, profesionales de la educación y personal experto para buscar una solución y esta es su propuesta. Más limpieza y mejor mantenimiento. Zonas de juego libre, creativas y accesibles. Espacios de juego, aunque el tiempo no acompañe. Caminos escolares seguros. Cultura y juegos tan cerca como bajar a la calle. Si conseguimos los suficientes apoyos y votos, el Ayuntamiento de Madrid estará obligado a cumplirlo. Por eso, necesitamos 5 minutos de tu tiempo para votar la propuesta, difundirla en tus redes sociales, por WhatsApp y grupos de amistades y conseguir que 7 personas de tu entorno voten la propuesta. Colaboremos por un Madrid más amigable con la infancia. Vota y difunde. Todo eso hecho por la comunidad voluntariamente, en contra de locución. ¿Os imagináis el nivel de energía que hay para que se ha hecho eso? Eso, de igual forma, mucha gente ha hecho diseño y se ha hecho una campaña offline. Esa hibridación de hacer campaña online y offline de estar dibujando rayuelas para recuperar el espacio público y hacerlo jugable. Y ha sido muy divertido lo que se ve porque la gente se pone a jugar enseguida y es una acción muy potente y transgresiva, vamos a decir. Y hoy, ¿cómo está? ¿Cómo está derecho a jugar? Esa comunidad ha logrado estar en tercera posición, con ya 40 de los apoyos a mitad de término. Falta todavía juntar en los seis meses que sigue. El tema es que lo que estamos viendo, y es un poco un análisis de la comunidad, que tiene una dificultad porque hay mucha gente que está entrando, porque tenemos un URL específico, pero la conversión es un poco baja. Y lo que nos hemos dado cuenta es que la gente que entra en laptop lo logra, pero la gente que llega a móvil, no sé si estáis viendo, pero tiene dificultad en apoyar porque el botón está un poco perdido, no está ni arriba ni abajo, y hay mucha gente que quisiera apoyar, es que estamos en ese momento de expandir la comunidad y que no logra apoyar. Así que ahora la comunidad está en un momento de, como hay un escuello de un poco de botella a nivel de conversión digital, hay desplegado toda una estrategia para hacer firmas de papel con los colegios, ir a eventos, ir a ferias, intentar juntar los apoyos que faltan para lograr el cambio. Tenemos pensado, una vez que el cuello de botella de la conversión esté un poco desatascada, que vamos a ver si es posible subir el botón, hemos identificado con unos equipos de colaboradores, que aquí tenemos dos y otras personas, es más de 150.000 perfiles en Twitter que podrían estar interesados por la temática. Así que hemos cruzado entre conversas, patrón de seguimiento, y lo que vamos a hacer es reproducir un experimento que se hizo en Estados Unidos, de un botivis que en realidad toca la puerta de esas personas hablando de Decide Madrid. También hemos identificado tantos grupos de papás y mamás, donde se podría difundir y vamos a probar estrategias como la contactación peer-to-peer. También estamos investigando los grupos de WhatsApp que han sido muy importantes en su estructuración para poder circular la información. Así que, lo que estamos viendo es que la comunidad se está expandiendo, es decir, el grupo motor no para de crecer. No solamente la gente está apoyando, pero la comunidad se está consolidando. Y pensamos, y eso es una de nuestras hipótesis, es que probablemente esa comunidad va a ir mucho más allá de Decide Madrid. Primero ahora se está organizando para ir a los presupuestos participativos, pero después se está organizando para hacer más cambios. Y también ha propuesto una campaña un poco transformadora, que más allá de intentar lograr los apoyos, está intentando cambiar marcos imaginarios con concepto de derecho a jugar, cambiar políticas y presupuestos a través de presupuesto participativo, y esperamos el referéndum, y cambiar espacios y hábitos por acciones de campaña. Ya casi para terminar, después de todo esto que os hemos contado, paralelamente a todo el proceso, ha habido un proceso de investigación en profundidad de cada acción que hemos ido llevando a cabo, y hemos abierto como tres nuevas líneas de investigación que creemos que pueden fomentar la estabilidad y la sistematización de todo este proceso que hemos llevado a cabo. Por un lado, ¿cómo trasladar el crowdsourcing y el microtasking a la participación digital y a la democracia? Porque como os ha enseñado un poco, hay un montón de tareas que se pueden desarrollar en torno a generar una buena propuesta o generar buenas políticas, y normalmente se necesitan perfiles muy diversos, con distintas experiencias, contextos, y con habilidades, experiencias distintas. Entonces, ¿cómo trasladar de alguna forma este tipo de procesos que se valen de tecnología, de analítica y de algo de mediación humana para que cualquier persona, independientemente del tiempo que tenga, de dónde venga, de que haya estudiado, pueda participar en la democracia? Y, bueno, pues estamos investigando un poco en esta línea. Muy relacionado con esto, también es cómo escalar todo nuestro proceso, porque nuestro proceso, como habéis visto, tiene un montón de fases, de actividades, entonces, ¿cómo generar un pequeño Frankenstein que se podría adaptar a cónsul? Y, bueno, pues, dividiéndolo un poco en estas ocho como funciones o patas básicas que creemos que tiene que tener la democracia directa para que se valga de la inteligencia colectiva, ¿no? La gestión y acumulación de conocimiento, están los grafos de conocimiento, el procesamiento natural del lenguaje, que podría funcionar guay, reputación y confianza. Todas las empresas que se valen de la inteligencia colectiva tienen sistemas de reputación súper potentes, entonces, se pueden adaptar muy bien a este tipo de plataformas. Incentivos y Gamificación, aquí Goteo trabaja muy guay esto y se está optando a decir Madrid. Toma Decisiones y Gobernanza, hay herramientas súper chulas que queremos investigar, que utilizan inteligencia artificial, inteligencia colectiva y se toman decisiones mejores que toman los expertos, con personas no expertas, es súper interesante. Deliberación, que es la bestia negra de la participación digital, pero hay proyectos muy chulos como Polis, Wicum, el Collab del MIT, que están haciendo procesos deliberativos bastante interesantes y que funcionan bien, está demostrado que para que haya inteligencia colectiva tiene que haber empatía. O sea, los grupos donde más personas con habilidades sociales y empatía hay, y en particular mujeres, bueno, pero bueno, está correlacionado, ¿no? O sea, generan más inteligencia colectiva. Entonces, cómo integrar herramientas como Meetup, redes sociales, que fomentan este tipo de espacios de empatía y de confianza para que la gente pueda colaborar y se puedan generar este tipo de dinámicas. Coordinación y tareas, ya habéis visto que hay millones de tareas que se pueden coordinar y hay herramientas para hacerlo. Y lo último he dejado creatividad y personalización porque, bueno, en Decide Madrid y en muchas plataformas la gente más joven de menos de 25 años lo está participando. Sin embargo, participan muy bien en herramientas, bueno, en entornos digitales en general. Y esto creemos que es porque, bueno, pues este... O sea, la gente que participa lo que quiere es hacerlo desde la creatividad, mostrando lo mejor que ellos tienen y si les proporcionas una herramienta con muy pocas opciones de personalización, pocos formatos, pues eso aburre a los jóvenes. Entonces, creemos que por eso no están aquí. Y el tercer... La tercera línea de investigación que queremos abrir es la de los incentivos, que ya estamos investigando mucho en esta línea. Lo que más se está aplicando ahora mismo son los incentivos extrínsecos, que son más relacionados con premios, pues, dar dinero o puntos. Bueno, hay un montón de sistemas de gamificación, pero está demostrado que los extrínsecos funcionan mejor, sobre todo para procesos como los nuestros, que son muy colaborativos y de comunidad. Entonces, queremos investigar mucho cómo podemos fomentar en las plataformas de democracia digital todos estos incentivos como es la autorrealización, el sentimiento de pertenencia a un grupo, etc. Y pongo por detrás la sombra de la adicción porque últimamente estoy yendo a mucho, bueno, a las simposias que voy sobre tecnología y democracia hablan mucho sobre generar herramientas adictivas. Y bueno, creo que eso es un debate que habría que abrir si queremos tener participantes adictos o que realmente se sientan realizados participando en la política. Y bueno, estos son algunos ejemplos que nos parecen muy guays de herramientas que están funcionando muy bien en distintos ámbitos de los que hemos comentado antes. El Climate Collab, que tiene esos sistemas de liberación, gamificación, que funcionan muy bien y creemos que pueden ser aplicables a las plataformas de democracia digital. Unanimus es una empresa que está combinando inteligencia artificial y colectiva y consiguen generar tomas de decisiones y predicciones mejores que las que toman los expertos. Y es súper interesante porque creemos que es muy extrapolable a la toma de decisiones en política. Y bueno, hay otras herramientas que vamos a seguir investigando. Y como conclusión es súper rápido, hostia, es fatal, ¿no? No sé por qué, bueno, era gente así, feliz. No sé por qué no se ha cargado. Los datos nos dicen que hay muchísimo interés en la participación ciudadana, en la participación digital. Además, es participación de calidad. La gente quiere realmente mejorar sus entornos, quieren participar en la política, o sea, no es una participación desde la vanidad. El problema, esto es un mosquito ahí solo ante un ordenador, que no sé por qué no se ven bien, porque eran bonitas. Pero la participación digital fomenta sistemas de fragmentación e individualismo, entonces es muy difícil que las personas se encuentren, porque, bueno, pues como están hechas en el momento las plataformas, en general, no solamente democracia, pero para generar buenas políticas, no solamente desde la participación ciudadana, sino también desde la política profesional, se necesitan muchos perfiles muy diversos y que vengan de contextos muy diferentes. Pero la buena noticia es que estamos en un momento como nunca en el que hay más medios y mejores para encontrarse, colaborar y superar los grandes retos sociales. Entonces, ¿por qué no vamos a utilizar todos estos medios para superar los grandes retos de la democracia? Así que nada, si queréis colaborar con nosotros podéis contactarnos, muchas gracias. Tenemos tiempo de sobra para preguntas. Tenemos por aquí a Pierre, a Pablo. ¿Podéis venir? Bueno, ¿tenemos un micro inalámbrico para preguntas? Sí, ahí está. ¿Puedes venir? Sí, ahí está. ¿Puedes venir? Sí, ahí está. ¿Puedes venir? ¿Puedes venir? ¿Puedes venir? ¿Puedes venir? Hi. ¿Puedes venir? It's not... Yeah, it's good. Thanks a lot. Very interesting. You did a pilot, so you picked manually which one, which communities you wanted to create in the future, who creates the community. Like, for example, if there's a potential for a proposal called derecho de andar mi coche, donde quiero. Who decides to create that community? Will it be an algorithm? Will it be politicians? Will it be a third party? Yeah, so... Hola, yo quería preguntaros nada más si habéis utilizado estas metodologías o estrategias en otros proyectos o diferentes contextos. Bueno, gracias por la presentación y enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. Es decir, creo que, entre retos como es que... Problemas que puede haber en la participación de CIE Madrid o números que igual no cuadran, frente a pensar cómo cambiar la plataforma o cómo directamente ir a marketing o publicidad, creo que tiene muchísimo valor desde un punto de vista político el trabajo que estáis haciendo de articular comunidades. Entonces, eso creo que es muy meritorio. Es decir, esa visión tan política de cómo repensar la participación en Madrid y el valor que construye. Entonces, a la hora de evaluar el trabajo que estáis haciendo, hay una forma de evaluarlo que ha aparecido a lo largo de la presentación porque era donde se venía, que eran números de participación, pero que muchas veces son números de participación muy asociadas a la lógica de plataforma. Y hay investigaciones, hay toda una línea de investigación en el MIT recientemente que habla precisamente de cómo se está pensando la participación ciudadana por métricas de plataforma y no por métricas de engagement ciudadano, que al fin y al cabo es realmente lo que se quiere transformar. Entonces, al final me ha gustado mucho que trabajarais mucho el tema este de incentivos internos. Es decir, no tanto pensar cuántos clics, cuánto dura la sesión, cuántas propuestas han llegado a los 26.000, sino realmente cómo ha transformado a las personas el hecho de haber participado. ¿Lo habéis medido con vuestras comunidades? Bueno, yo agradeceros el trabajazo y daros la enhorabuena y que no va a haber manera de que os agradezcamos la inteligencia de poner el foco en lo importante, sobre todo, y el trabajo de saber acertar y hacerlo. Y pensando en una cosa, bueno, nosotros hemos analizado también desde otro lugar y hemos visto cosas muy interesantes al respecto de los presupuestos participativos. Por ejemplo, hemos visto cómo los acontecimientos más potentes que han generado los presupuestos participativos han sido cuando comunidades no preexistentes se han constituido durante el proceso y acaba el proceso de presupuestos participativos. En ocasiones ganan porque generan una comunidad capaz de promover y potenciar ganar en las votaciones, pero sobre todo es que al día siguiente están ya pensando en, bueno, vamos a cambiar el mundo, ¿no? Y se ven súper empoderadas esas comunidades y empiezan a construir cualquier cosa que se proponen. Entonces, esto que era algo que se teorizaba que podía ocurrir con los presupuestos participativos o con cualquier cauce de participación, ahora que lo vemos, lo que hemos intentado es pensar mucho desde la política cuál es la receta para que eso ocurra, ¿no? ¿Por qué ocurre en unos casos y en otros no? Porque hay casos donde hay propuestas hiperapoyadas, que hay gente involucrada que tiene esa misma capacidad, esas mismas visiones, ese mismo éxito con la propuesta, pero que de alguna manera no se teje esa comunidad y no encontramos diferencias claras que nos permitan replicar esa fórmula para decir, vale, pues ya sabemos qué ingredientes tenemos que buscar y echarle al proceso para que se generen muchas más de esas comunidades. ¿Tenéis alguna idea de algunos ingredientes que pueda haber ahí? Hemos visto algunos puntos así muy importantes. Uno es algo de liderazgo, o sea, dentro de la comunidad, que haya personas que tiren mucho del carro o porque les apasiona el tema o porque tengan tiempo, lo que sea, eso es importante. Luego, lo que comentaba de la empatía, o sea, eso aparte de que lo hemos visto nosotras en nuestras comunidades, también hay muchas investigaciones del Lab de Inteligencia Colectiva del MIT, por ejemplo, que dice que cuando hay personas, bueno, hay algo que pueden medir, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero hay un test que mide el nivel de empatía que tienes, o sea, que es como interpretar emociones a través de los ojos, es muy interesante. Entonces, la gente que puntúa muy bien en ese test es gente que va a promover la inteligencia colectiva dentro de un grupo. Son cosas que son un poco difíciles de medir, o sea, que no hay números así claros, pero que son factores relevantes, y no sé si tú tienes alguno más allá. Vale. Estaba pensando en las otras, así que le dejo tiempo. No sé, hay bastantes, o sea, que si os interesa especialmente este tema, podríamos pasaros algo así, pensándolo con más tiempo. Al compañero que preguntaba sobre los sistemas de elección, ¿entiendes español? Es que en inglés... Vale. Eso es un debate que hay ahora, porque el problema de la elección de temas está relacionado con la neutralidad y, bueno, pero a veces tendemos a pensar que la tecnología es neutral y tampoco lo es. O sea, los algoritmos los hacen personas y... Entonces, es un debate. O sea, hay distintos indicadores que se pueden poner. Por ejemplo, si un tema de repente alcanza X apoyos, pues directamente se pueden destinar recursos para formar una comunidad o, no sé, algoritmos que identifiquen, pues eso, marcos dentro de una temática para ver si realmente, como comentaba Saya, esos marcos son susceptibles de generar comunidad. Bueno, no sé, ¿habrá gobiernos que prefieran que la decisión se tome desde top-down? O sea, es un debate que ahora mismo no tenemos como la clave perfecta para tomar ese tipo de decisiones. Simplemente hay que completar que por la tarde vamos a ver un algoritmo. We're going to see an algorithm that is already working and we could be using it in a few months, if everything is okay. So, I... os recomiendo que os paséis a la sesión aquí mismo, después de la comida, que vamos a ver justamente esos algoritmos. Sí, sí. Sobre tu pregunta, Pablo, sí, yo lo que creo que hemos analizado en las entrevistas que hemos hecho es que en realidad hay toda una nueva actoría que no son las clásicas de la participación y eso es lo que nos parece lo más interesante de Decide Madrid porque está saltando como una nueva actoría, bueno, muy nueva. y lo que me surge cuando has comunicado eso es que en realidad creo que esas nuevas comunidades se podría hacer un intento de saber quiénes son porque son creo que no organizaciones estructuradas pero nuevas que están vinculadas en redes sociales de alguna manera que dejan un rastro y que no tenían sus necesidades cubiertas y que es el matching perfecto. Y creo que no te podría dar una solución de tipo qué deberías hacer dentro de la plataforma pero tengo ideas de cómo se podría indagar por dónde, ¿sabes? Por dónde ver qué serían esos actores que serían susceptibles de pasar de individual a colectivo y de aprovechar esos mecanismos para construir tejido social y un nuevo tejido social, ¿no? híbrido, híbrido. Después de la pregunta sobre las ONG sí, justo esa reflexión la teníamos, venimos de trabajar en intentar reconstruir el activismo en las ONG a través de metodologías digitales porque como sabéis hay un poco de dificultad de salir de lo que llaman el call to action el firmar la petición y lo que hemos usado es detectar a través de metodologías digitales comunidades susceptibles de ir mucho más allá de firmar la petición y proponerles formas de engagement mucho más alta que firmar la petición. y cuando lo hicimos funcionó increíblemente la gente asistía porque la gente está ansia de nuevas formas de poder cambiar el problema es que aquí hay un poco de desajuste entre esas ganas y lo que ofrecen los actores sociales y así que de hecho tenemos una pista de intentar renovar el activismo de las ONG partiendo de esos análisis porque nuestros primeros experimentos funcionaron muy bien. Después, tu pregunta, de hecho, tenemos muchas ideas ayer estaba dando un taller de Matomo y lo que te da Matomo en realidad es muchísima información sobre Matomo es Matomo, perdón, no voy a contestar Matomo es una herramienta como Google Analytics solo que open source y donde los datos son tuyos es decir, muy respetuosos de la política de protección de datos y donde tú no das los datos a Google pero además de eso tiene mucho más funcionalidades de los cuales todo el comportamiento online de los participantes y yo creo que al analizar eso probablemente si tú no estás con un enfoque de click pero de comportamiento social vas a entender muchísimo de tipología de actores de cómo están funcionando y a partir de eso de no tener un imaginario de cómo debería ser la democracia como debería ser un ciudadano en esa democracia online pero cómo la es cuáles son sus necesidades y construir a partir de ahí no sé si me he explicado perfectamente así que tenemos muchas ganas de hacer eso porque pensamos que justo en democracia digital hay muchos imaginarios de cómo debería de ser no parte de cómo es la gente y lo que se hace es siempre de métricas muy de vanidad que se llaman así es un millón de visitas 300 y no da valor cualitativo así que es un diálogo entre hablar de esos datos y cuantidad de vas que te va a permitir construir el perfil y después ¿había otra pregunta? ¿sí? ¿más cerca? Hola ¿qué más? Hola buenas tardes soy Mariel una curiosidad de un tema transversal les dieron mucho el ejemplo del derecho a jugar me gustaría saber cómo los niños son involucrados en el DCI de Madrid si tienen, bueno si están solo ahí jugando o opinan ¿cómo es? solo una corrección que solo jugando jugar no es poco bueno no, no, no bueno enhorabuena yo quería preguntar sobre cómo se podría automatizar este digamos la selección de comunidades y también un poco un poco preocupado por los riesgos que puede haber en esta automatización porque bueno, normalmente ya sabemos los riesgos que hay cuando hay clustering automatizado pues el problema el filtro de la burbuja o que se polarizan mucho las comunidades etcétera entonces ¿cómo pensáis tú que andando el tiempo cómo pensáis vosotras que se pueden digamos automatizar pero de forma segura o de forma ética o de forma justa? ¿qué tal? yo estuve ayer en el taller de Matomo y fue bastante interesante y relacionado con esto y con la última pregunta es considerando que Consul ya no solo está en Madrid sino que está en muchísimas ciudades ¿cómo se podría este conocimiento que habéis generado intentar encapsularlo o generar algún tipo de módulo o generar algún tipo de funcionalidad aunque fuera más simplificada que pudiera valer para el resto de instalaciones para el resto de ayuntamientos para el resto de organizaciones que lo están utilizando? Ya la compañera de los niños ah está por detrás ¿no? la que hizo la pregunta sobre la participación vale que he pasado una slide porque había un tema de tiempo pero algo que os quería comentar que fue muy interesante es como en en el proceso no había la posibilidad hacer un proceso paralelo de participación infantil y había mucha valoración de su importancia lo que se hizo es un acercamiento de la comunidad al área de participación infantil del ayuntamiento y lo que se ha decidido es que la área de participación iba a con los creo que 200.000 niños hacer todo un proceso de participación en lo cual iban a pensar el derecho a jugar y en la propuesta que está si está como decir votada hay una cláusula de la vinculación de ese proceso paralelo así que en realidad no teníamos la capacidad de hacer un proceso pero más bien está totalmente articulado con un verdadero proceso de participación infantil y de hecho el lunes en el pleno presentaron los 100.000 niños y niñas delegadas a Manuela Carmena sus propuestas de derecho a jugar así que bueno hay un hermano un proceso paralelo muy interesante sobre la automatización la ética algorítmica y todo eso nosotras no somos expertas en ética algorítmica a lo mejor Pablo que está desarrollando algoritmos para clasterización en la próxima presentación puede contaros un poco más pero tenemos un poco la impresión de que muchas veces la tecnología se diseña solo desde una parte del sector del conocimiento que suelen ser técnicos a veces se incluyen perfiles sociológicos pero un poco así porque estén y creemos que la combinación de las dos partes y además que haya como mucha diversidad o sea que no sea solamente un grupo social el que decida cómo va a ser el algoritmo sino que en esa decisión o en ese diseño haya mucha diversidad de actores de perfiles demográficos edades, etc. para que sea lo menos sesgado posible y bueno se está generando en Decide Madrid centro de las propuestas un dashboard que empieza a tener funcionalidades está en un estadio muy bueno contestando al otro compañero todavía tiene funcionalidades básicas pero nuestro trabajo va un poco en la línea de incorporar nuestros aprendizajes en ese dashboard o sea que bueno pues esto es un proceso a medio plazo pero está empezando sí realmente tenemos que llegar al proceso y todos en paralelo para poder extrapolar aprendizajes y ahora la reflexión que tenemos en nuestro equipo es ver dónde se podría eso no tener el factor humano sino tecnología justa y ética que pueda acelerar porque permite eso de pasar de la fragmentación a la inteligencia colectiva y ver en dónde se necesita una facilitación humana de qué característica y porque pensamos que todavía es necesaria pero disminuida disminuida a partir de los aprendizajes un poco nuestras pistas de reflexión ¿Hay alguna pregunta más? Bueno pues muchas gracias a Asaya y a Rebeca un aplauso por favor gracias